Mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postas de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 500 pesetas, 2 días, 3 euros, un par de días, o 3. Entonces, ¿qué es lo que entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por Dios que ya confesco, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Hola a todos, hola a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de los arcades de mi pueblo. Esta vez estamos en un chiringuito nuevo, chiringuito nuevo, un chiringuito que se llama concretamente el yoga. Os remito a ese video número 4, en el que, bueno, hacía un repaso o da un tour turístico virtual por el pueblo, enseñando todos y cada uno de los garitos por los que nos desplazábamos en aquella época, ¿no? Para jugar. Este garito en cuestión trajo máquinas de mucho nivel y alguna así extraña como la que nos toca hoy. Chelnoff. Chelnoff o Atomirunner de Data Ace. Una compañía que a mí me gusta mucho, bueno, me gusta mucho. Esta es de mis compañías favoritas y concretamente destaco de ella tres arcades. Uno, tres, tres no, hasta cuatro arcades, destacaría de que son de mis favoritos, vamos, de todas las máquinas arcade. Uno es el incombustible Dragon Ninja o Bad Dudes también, nosotros aquí lo conocemos como Dragon Ninja. Una máquina que se comió mucha pasta. Bueno, este concretamente veis ahí, Chelnoff de 1988. Una máquina que se comió mucha pasta y que vendrá aquí. Luego está el Robocop. El Robocop, la primera parte. La segunda parte está bien, pero yo me quedo con la primera parte. También visitará los arcades de mi pueblo, Robocop, y lo hará dentro de este chiringo, eh. Es una de las máquinas de bastante nivel que pudimos disfrutar en él. Luego destaco Sly Spy, que sí lo pude jugar, pero no estará aquí en los arcades de mi pueblo, porque lo pude jugar, pero en otro pueblo. Lo pude jugar en otro pueblo y luego también en sus conversiones en ordenador, concretamente en Amiga. Aunque en CPC me tocó, pero me tocó ya de refiló, me lo pasó un colega y creo que lo tengo por ahí original todavía. Estos juegos que van, pero que no vuelven. Y por último destaco para NeoGeo, pues, Street Hoops, ¿no? Sí, Street Hoops, lo dije bien, ¿no? Juego de baloncesto callejero 3 contra 3, que es una delicia. Es una completa delicia y que yo pude disfrutar también en otro pueblo, pero no aquí. Así que tampoco estará en los arcades de mi pueblo. Vendrá seguramente por el canal, pero no con motivo de esta sección. Bueno, pues hoy vamos a darle caña a este Chelnoff o Atomic Runner, como lo queráis llamar. Un juego extrañante en el que manejamos esa especie de robot, como veis ahí. Se maneja con tres teclas, con una disparamos, con otra saltamos y con otra cambiamos la dirección. Como visteis ahí, del muñeco se puede poner y disparar en marcha atrás. O sea, el juego nunca para, es un scroll que tampoco te traga, pero no para. Es como si fuera un juego de naves por un shoot'em up, para entendernos, pero manejando un muñeco, ¿no? A mí me resultaba bastante difícil en la época. Ahora hace muchísimo tiempo que no juego. Vamos a ver cómo se me da, pero yo en esta máquina tengo que confesar que era más de los que miraba que de los que jugaba. Porque no... Primero, no me acababa de atraer del todo sus gráficos. No sé, quizás es un muñeco tan pequeño. No lo sé. No sé por qué era. Y segundo, porque ya sabéis que los cinco duros, como dijo alguien por ahí por los comentarios, eran prácticamente monedas de oro. Y había que cuidarlas y saber bien dónde se echaban los cinco pavos. Con todo y con ello, algunas partidas sufrió, pero ya digo que no era de mis favoritos. Más que nada porque no duraba una puta mierda. Así que, bueno, sin más, vamos a ver qué conseguimos hacer. Se meten dos créditos. Bueno, al meter cinco duros se meten dos créditos. Ahí vemos la intro. Muy guapa. Y... Aquí salimos ya con nuestro robot. Lo que digo, primer botón, disparamos. Podemos contenernos ahí. Segundo botón, saltamos. Y tercer botón, cambiamos, como veis, de... De sentido. Joder. Ya duré mucho. Sí, señor. Este juego creo que tiene por ahí alguna conversión. Me suena. Pero no estoy seguro a qué plataforma. Joder, estoy durando una puta mierda. Bueno, pues me duró el crédito exactamente cero. No. No. Venga, vamos a jugar este crédito porque no, no, no duré una puta mierda. Qué dificultad, joder. Bueno, yo lo recordaba chungo, pero no tanto. Ahora, también es verdad que no lo he vuelto a jugar desde la época, eh. Estamos hablando de hace muchos años. Imaginaros, de... De 1988. Bueno, hay un ítem. A ver si hacemos algo con él. No sé exactamente qué significan estos... Estos... Estos ítems. Uf. Ya estaba durando mucho, me parece a mí. Y ahora, por supuesto, pierdes el disparo. Y no me comeré ni los mocos. Como si lo viera. Queda a mí que va a llegar mi participación en la máquina. Uf. Y no pude saltarla. Vamos a echar otros cinco durillos, anda. Porque... Bueno, yo no sé por qué da dos créditos. La máquina, tengo que decir, como siempre, que está configurada. O sea, no la he tocado. No sé en qué nivel está, realmente. No... No la he tocado. Es en el nivel que viene por defecto. Joder. Difícil de cojones, eh. El juego de mar. ¿Qué serán los apps estos? Vamos... A este. Ya salté para arriba. Y a tomar por el culo. Joder, desesperante, la verdad, eh. No... No me convence, chel. No me convencía en su día. Y tampoco me convence ahora. Todo sea dicho de paso. Se ve que puede saltar encima de los enemigos. Bueno. Conseguimos pasar. Vale. Es muy jodido, eh. Muy jodido, muy jodido. Hostia. Ahora lanzo esto. Es esto lo que lanzo de disparo. Tiene ahí bajada en el framerate, eh. Que incluso igual nos puede venir, nos puede beneficiar. Joder, es que si queda ahí el enemigo parado, ¿cómo lo escribo? Si es enorme. Oye. Oye. Ahora... ¡Eh! ¡Eh! ¡Cabrón! Virgen. Bueno, anda, pues por lo menos... Ahora vamos. No, no voy a seguir jugando. Es desesperante, la verdad. Visarma, ahí está. Pecador de la pradera. No, no queremos jugar más. Pues nada, gente, que esto ha sido Chelno, 1988, de Data Ace, o Atomic Runner, como lo queráis conocer. Como siempre, yo recomiendo que os echéis una partidilla, no os fiar de mi opinión, porque a lo mejor lo mismo vosotros sí controláis, si os gustaba. Dejad vuestras opiniones por aquí, decidme si lo conocíais, si no lo conocíais, si lo juguéis alguna vez, y qué os parece. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de los arcades de mi pueblo. Todavía nos quedan muchos arcades en este chiringuito, estad atentos, porque vienen auténticas joyas, y ya os adelanté uno de los que va a venir aquí, que es Robocop. Así que un saludo a todos, y adiós.